María Ugalde abandona Hexatlón México, Titanes vs Héroes, pero no regresa sola. Tras la polémica eliminación de Ernesto Cazares, ex participante de Hexatlón México, Titanes vs Héroes, Mariana Ugalde se va de la competencia luego de haberse enfrentado a Carolina Mendoza en uno de los retos más difíciles de la competencia. Mariana era parte del equipo rojo, Titanes, y aunque su sueño de convertirse en la ganadora del reality de Azteca ha quedado atrás, la joven atleta decidió tomar su derrota con una actitud positiva, la cual sorprendió a sus compañeros. En esta última noche de eliminación también rotaron lágrimas ya que Ugalde era la amiga fiel de Aristeo, quien le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento por todo su apoyo en la dura competencia y le deseó lo mejor en su regreso a México. La concursante, también conocida como Mary, se dijo orgullosa de haber llegado hasta ese lugar y haber conocido a tantos atletas que están dejando todo su esfuerzo en las pruebas, poniendo en alto el nombre de México. La profesional del badminton no es la única que regresó a México, pues trascendió que el gimnasta David Juárez, la bestia, también está en tierras aztecas y fue operado tras una lesión en el dedo que sufrió durante uno de los circuitos más pesados y en los próximos días estaría retomando su lugar en el programa. ¡Gracias!